Yo veo, yo veo que Javier está a esto, yo creo que en este momento algo de dulce de caja de bien, como pasar el... Uy, claro. ¡Que entre los merengones! Uy, esto sí que es bastante rico. Esto en mi tierra le llaman suspiro, ¿viste? Sí. En Cádiz dicen suspiros. Ah, ¿también para mí? Sí, para mí también. Oigan, ¿vamos? Ay, Dios mío. Con este top 3, ¿te parece, Marce? Sí, vamos con el top 3 de las mejores producciones de Javier Sáenz y empecemos por esta reciente para mí. Tu capatas estaba allí, listo, y que Joaquín puede organizar a toda la gente en plena noche, porque si no, los daños hubieran sido mayores. Continúe Gutiérrez. Muy bien. Cuarenta cabezas de ganado, diez panegadas de tabaco, diez de caña, siete de cacao y siete de algodón. ¿Y ese acento, ese... Ah, bueno, no, me invitaron, estuve en La Esclava Blanca, y era un tema como de época de esclavitud, todo sucedía en Cartagena, entonces ahí había que poner un boquitico de acento y tal, y bueno, fue una producción bien bella, como en otras que he estado, chévere. Marcó, marcó, marcó mucho rating, le llamó la atención, volviste ahí a sentir la adrenalina de cambiarte, de caracterizarte, el respeto de tus compañeros, porque todos en el medio te vemos y te respetamos, Javier. Gracias. Y te consideramos una figura importante en la historia de nuestra televisión. Muchas gracias. ¿Sentiste eso cuando regresaste allá? Sí, mira que a mí me pasa algo importante en los rodajes y las grabaciones, y es que cuando yo llego, yo trato de ser humilde, o sea, yo, aunque quisiera ser arrogante, no me queda, no puedo, o sea, se nota que no. Entonces yo tengo cariño y respeto por todo el set de trabajo, por el staff, por la parte humana que hay ahí, los actores, por todo el mundo. Entonces cuando yo llego, tengo un trato tan bonito que, ay, yo agradezco mucho cada grabación, porque me voy contento, no me rayo por nada, no llego molestando por tonterías, bendigo todo lo que me sale, todo lo que me dan, voy a un casting feliz, todo para mí es, todo suma. Entonces, cada vez que doy una grabación es una experiencia nueva, y siento que aporto y me aportan, entonces sobre la base de la humildad uno construye eso. Así es, que nunca se pierda. Y otra gran experiencia fue cuando estuviste en la producción tuyo, Es Mi Corazón. Nos fuimos unos añitos atrás. Pero poquito. Yo el brazo, y la belleza que se hizo. Vea eso. Está en el baño. Dile que lo espero en mi casa para que mi abuelita le haga un masaje. Bueno, sigue tú. No, y eso de dónde salió, hermano, eso de dónde lo sacaron. ¡Ahora! ¡Vamos, Jairo! ¡Vamos, Jairo! ¡Tú puedes, tú puedes! No sabemos de dónde es Jairo eso, vea, está el delgadísimo Carlos Vives. ¿Por qué esa cara de sorprendido? No, porque esa fue la primer novela fuerte que se hizo en Girardot. Fue la oportunidad donde compartí con Carlos Vives, con Guillermo Galvez. ¿Con Áparo Grisales? No, y fui dirigido por Julio César Luna, que es un tipazo, es un amigo, es una persona que todo el tiempo está pendiente de las cosas que hago, porque es como una relación fraternal, es como un papá ahí que está pendiente, y que en cada rodaje, en cada novela que hice con él, me trató de una manera tan bonita que yo lo quiero mucho. ¿Y Áparo Grisales cantaba la banda sonora de la canción? ¿Y Áparo Grisales? Ella cantaba, ella decía, tuyo es mi corazón. ¿Así? O sea, de mi querer. Era una susurradina. Sí, y uno en calle, en Palmira temblaba esa casa. ¿Qué sentía? No, 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 no puedo contar lo que sentía. Bueno, y para rematar este top tres tenemos el Chapo Guzmán. ¡Ay, caramba! Fuerte, fuerte producción. Andrés, buenas noticias. Conseguí más dinero para la campaña. No, será de los maestros. Te dije que no quiero nada con el sindicato. No, esos no tienen lana. La ayuda que te ofrecían era de otro tipo. Hasta ahí. Mientras menos sepa, mejor. ¿De dónde viene la política? Pues, muy caracterizado, con una corporalidad. Bastante diferente. La gente de producción, qué pilera. Una corporalidad diferente, ¿no? Era un tipo muy serioso. Sí, pues es que con el... ¿Era neutrito? Sí. ¿Era neutrito? Y es que tenía que hacer referencia a un político mexicano real. Ah, ok. Bien corrupto, bien torcido, como muchos que hay por ahí. Ah, pero decime algo nuevo. No, pero eso es ficción. No, pero tengo que reconocer que cuando me prepararon para eso, me explicaron que allá sí no tienen vergüenza. Los políticos no tienen vergüenza. O sea, ahí la repiten y la repiten y la repiten. Entonces, fue interesante porque cuando hice el casting, los mexicanos vieron ahí como al tipo que querían que yo representara. Entonces, fue chévere. Qué buena. Muy bien. Ahora vámonos con el presente. Volviste a los musicales. Estás dirigiendo una obra musical llamada Animales. Ay, sí. Ya salgo para allá. Eso me gusta. Es una buena temática. Sí. Yo tengo una obra que está en temporada. Es un musical. Los invito a todos los que quieran ir a verla. Una de una. No, sino que me digan todos los domingos a las 11. Animales en Peligro. Animales en Peligro es un musical que la música es de Alberto Fasci. Él fue el que hizo la música de los mosqueteros. Ahí lo conocí. Es una manera nueva, pedagógica, de que los niños se conecten con el medio ambiente. O sea, es una obra que sensibiliza a los niños para que empiecen a amar a los animales, a amar el medio ambiente, sin que necesariamente tengan que estar viendo escenas crueles en las redes sociales. Entonces, es una serie de animalitos que se reúnen, se ven amenazados. Llega este villano que quiere construir una obra y acabar con el bosque. Y ellos se unen, pero lo bonito que hacen es que a ese villano, a través de lo que ellos son, le muestran que el corazón de una persona se puede transformar y de ser malo, puede pasar a ser bueno y pasar a ser parte del amor a la naturaleza. Entonces, es un mensaje lindo. Y vamos a estar, nos quedan tres domingos. ¿Dónde, cómo, cuándo, dónde? Agendemos a la gente. Teatro Bernardo Romero Lozano. Domingos, 11 de la mañana, calle 46, 28, 30. Para las familias numerosas, vamos a estar dando un descuento importante. Creo que vale la pena ver. Si tú amas los animales o eres una persona ambientalista y no has llevado a tus hijos a ver animales en peligro, la tarea está incompleta. Hay que llevarlos ahí para que entiendan que el amor hace posible la transformación del corazón. Y un bravísimo gigante, Javier. Te queríamos tener, te queríamos ver a la cara. Pues no se va. No, no se va. No se va. Javiercito no se va. ¿Se queda? ¿No le diste la letra pequeña? Hasta las 12 y cuarto. Vamos por lo menos unas tres horas más. Estoy feliz aquí. Así que relájate. Estoy feliz aquí. Es que los admiro porque ustedes hacen cosas, City TV hace cosas maravillosas y bravísimo. Aquí se respira un ambiente, todo es como, es bello, me encanta. Así como eres de buenas en el amor, ¿eres de buenas en el juego? Ah, no me gusta el juego. No, pero es un juego blanco. No es de apuestas ni nada. No es de apuestas. No es de casino. Un bravísimo gigante. ¡Javier! ¡Sais!